Desde Mexicali, bajo las cámaras de mi compa Luis Morales, graba El Tejano. Márquenle con poqueda. Márquenle con poqueda. También soy mexicano. Muchos piensan que ando mal, porque bien me ven gastar. Solo les digo que se pongan vivos y listos para trabajar. No confirmaría que me dedico, si estoy bien con Dios, por más yo no me mortifico. Compa, échese un buen trago, que estuve empezando. Y va para largo, porque ando entonado. Tomo, cuando ando tranquilo. Todo marcha al tiro, le estamos rompiendo y con todo venimos. Con Alberto, el del buen estilo, desde Mexicali, así se escuchan los corridos. Márquenle con poqueda. Márquenle con poqueda. Armas cortas pa' portar, largas pa' coleccionar. Los juguetitos se me hicieron vicio y los carros pa' desestresar. Márquenle con poqueda. Cual si fueran oro, yo las cuido y literalmente las bañé en oro molido. Deportivos pa' pasear, en un Bentley me verán Y las cien millas levanto en segundos, me gusta la velocidad Es que nunca fue muy bien portado, yo vivo mi vida a mi modo y disfrutando Joven, pa' vestir hay porte, los que lo conocen Sabe que es sencillo y no hace distinciones Mente, para hacer billetes, hay negocios fuertes Se activan caliente cuando hay que moverse Doble A si me dicen los plebes, aquí en San Antonio viene al tiro y al pendiente Mente, para hacer billetes, hay negocios fuertes Mente, para hacer billetes, hay negocios fuertes